¿Qué tal amigos de Conduce Mejor? Continuamos con nuestros vídeos en cuanto a doblar a la izquierda. En esta ocasión estaremos doblando desde una calle de una vía a una calle de dos vías donde está comandada por una luz de tráfico. Vamos a mostrar lo que el estudiante tiene que tener pendiente para hacer la doblada a la izquierda correctamente. Y más importante aún, cómo utilizar nuestra mirada para que la maniobra de doblar se haga fácil para el estudiante. Así que mantente atento. Muy bien amigos, arrancamos con la maniobra para doblar a la izquierda desde una calle de una vía hacia una calle de dos vías. Aquí arrancamos, chequeamos que nadie venga, pulsimos nuestra luz. El conductor en general, no solamente el estudiante que está aprendiendo a manejar, tiene que aprender a poner su mirada allá, donde se ve la luz roja, siempre adelante. De esa manera yo puedo ver la caja que está en el piso. Pero si traigo la mirada a la caja, no veo la luz. Esa es la diferencia. Entonces, mirando adelante yo puedo percibir que hay gente que camina a la izquierda, van a entrar en su vehículo. Todavía puedo ver que la luz está roja, donde indica que yo no tengo que estar desesperadamente dándole al gas. Al llegar al punto de doblar, la luz se coloca a 100 pies de distancia. Observamos que nadie viene de frente a nosotros, nadie viene, no hay peatones queriendo cruzar a la izquierda. La mirada adelante, en este punto el estudiante debe virar su cabeza y mirar a dónde va. De esa manera puede ver claramente dónde tiene que caer. Vamos a hacer otra izquierda. Si usted le da esa luz a las rayas amarillas, se quema en su examen. Así que, llegando de nuevo a la luz roja, siempre observando lo que sucede a su alrededor, para que cuando cambie a verde usted no sea el último en enterarse de qué sucede. Debe estar pendiente. Sus ruedas aún van a doblar a la izquierda. Sus neumáticos, como usted quiera llamarle, llantas, tienen que quedarse rectas encima del cruce de peatones. Y usted tranquilo aquí, recto todo el tiempo, observando los carros cruzar. Observa los carros cruzar, observa la luz. Observa los peatones a mano izquierda. Ese es el trabajo suyo mientras está aquí. Porque cuando usted vaya a doblar, no tiene que ahora empezar a saber si hay peatones. Nadie viene, ahora viramos nuestra cabeza a dónde vamos. Vemos al peatón cruzar, vemos a un ciclista que viene y todo salió a la perfección. Si usted sigue estas breves recomendaciones de cómo doblar a la izquierda, desde una calle de una vía a una calle de dos vías y viceversa, puede hacer que sea mucho más sencillo para usted. El hecho de recomendarle que no, de que mantenga las ruedas de su vehículo rectas mientras espera la intersección, es porque si un carro lamentablemente te golpea en la parte trasera, te envía adelante donde no hay nadie. Si tú viraste tus ruedas o curviaste el vehículo porque piensas que va a hacer una curva y es mejor para ti, si alguien te golpea en la parte trasera, te envía en la dirección que viene el tráfico. Y eso es un problema, como usted comprenderá. Así que presta atención a estas recomendaciones.